...vuelta por ahí, porque surge un nuevo aumento en los combustibles. ¡Otra vez! Por ahora, a tomárselo con calma. Sí, Super todavía continúa y no saben hasta cuándo, 882 pesos. B-Power Nafta, o sea la Nafta Premium, 1.089. Volux Diesel, que es el diésel común, 962 pesos. B-Power Diesel, 1.167. Pero atención, en mayo, no está la fecha estipulada, puede ser el primero, para recibir el Día del Trabajador, el 2 o el 30. En algún momento del mes, habrá un nuevo aumento. Y se especula con que sería entre un 5 y un 6%. Si hacemos un cálculo rápido, matemático, la Super de 882, se iría a 930, 934 pesos, dependiendo, por supuesto, la ubicación de la estación de servicio. Estamos hablando de 50 mangos de diferencia, Dieguito, y hasta 60 la... Atención, yo cargué, el otro día cargué Nafta, no voy a decir en qué estación de servicio, en qué marca, porque obviamente no voy a hacer el chivo, pero es justamente en la que está Diego. Y cargué Super, dije, esta es la mejor de todas. Yo cargo Super, porque era Super, digo, las otras, la buena es la Premium, acá la Super va. Claro, va. De esta va la Super. Una porquería, no sé qué tenía, tenía 4 litros. La verdad, es de verdad, de hecho, tuve que hacer una limpieza al auto de filtro de nafta y demás, porque realmente, realmente, la Super es muy difícil de poder cargar en los vehículos. Hay autos que se la bancan más, mi camioneta está de motor flojito, o sea, lamentablemente, chico, la cargué. ¿Y no se banca la Super? Sí, ya la Super le cuesta, pero digo, la Super de esta petrolera, la tiene que bancar. No se la bancó tampoco, digo, entonces, veamos que hay muchos que terminan cargando la Premium, porque no les queda otra, porque no nos queda otra. Es como que la Super se convirtió en la nafta común de su momento, Diego, ¿no? Bajó la calidad. Es correcto, claro, la nafta Super tiene 95 octanos. Esto significa que un auto a carburador o un auto de mecánica desde 2006 hacia abajo, tranquilamente puede funcionar con nafta Super. Sin embargo, los autos actuales, no es necesariamente de alta gama, necesitan sí o sí 98 octanos, es decir, necesitan la nafta Premium. Y la diferencia es importante, estamos hablando de aproximadamente 200 pesos. Ahora, Diego, teniendo en cuenta que de este 4%, 6% de la suba para el primero de mayo, también tenemos que prever y pensar que vuelven a subir los alimentos, por ejemplo, porque todo sube, ¿no? Cuando sube la nafta, también sube paralelamente todo. Yo creo que impacte yo, yo no creo que impacte esta suba. ¿Vos decís que no? Y ya tiene que absorber un poquito, si no te aumentan, aparte, lo que termina variando es el costo del transporte, en este caso, y me parece que no termina incidiendo. Y ahora, chicos, también está la incertidumbre de si estos aumentos podrán impactar de manera negativa en la demanda, ¿no? Porque vos, Leo, por ejemplo, vas a seguir cargando de la misma manera que venías cargando antes, si de repente te implica un 30% más de lo que vos decinas. Es que no tenés opción, no tenés opción. O sea, la otra opción es dejar de usar el auto. Claro. No tenés opción, ¿no, Diego? O sea, digo, la opción que tenés acá es, si seguís usando el auto, seguís recorriendo la misma cantidad de kilómetros. Y si no, empezá a manejar transporte público o bicicleta, Diego. Claro. No queda otra. Aquellos que debemos, quizás, levantarnos muy temprano y no tenemos la posibilidad de tomar un colectivo de madrugada, sí o sí, venís con el auto. Hay que sacar bien los cálculos, porque si esto sigue aumentando, estás hablando de 50 pesos, multiplicálo por 5 por 4 o 20, son 2.000 pesos nada más, o en todo caso es muchísimo, quizás para el bolsillo de un trabajador, y esto no necesariamente viene en un aumento salarial. 2.000 pesos es un cuenta gota que uno debe pagar. ¿Cuánto dura un tanque? En mi caso hago aproximadamente por semana entre 250 y 300 kilómetros como mínimo, esa es la base. Después hay que ir sumando lo que uno hace alrededor, si vas al mercado, si vas a la casa de un familiar. ¿Y un tanque cuánto te rinde? ¿600, 500? ¿Cuánto rinde un tanque? Un medio, 600 kilómetros. Estamos hablando de que son unas 5 lucas, 6 lucas más de combustible por mes que vas a estar cargando. El que lo usa medianamente el auto, si lo usás un poquito más, yo que tengo que venir al canal, tengo 30 kilómetros de mi casa hasta el canal, vengo al canal y vuelvo, son 60, después que llevo a mi hijo a entrenar a River, que tengo que volver y todo, yo no hago menos de 100 kilómetros por día, gracias a Dios tengo la camioneta gas, ¿no? Ah, está bien, esa gas. Pero igual, a ver, Diego, ayudame con una cuenta. Ahora en esta situación donde el boleto también aumentó muchísimo, donde si no tenés registrada la SUBE, te sale el doble prácticamente. Quiero contarles una cosa, ayer me fui a Pilar, como yo no manejo, me fui a Pilar a la casa de mamá y entre subte y colectivo, le cargué 5 mil pesos a la SUBE y volví sin nada. Claro, ida y vuelta. No, no, o sea, entre ida y vuelta, porque no tenía registrada la SUBE, porque la verdad que no pude en su momento, pero gasté 5 mil pesos. Ahora, en proporción, está bien que voy a hacer una comparación media tonta, ¿no? Pero si todos los días una persona que no tuvo la posibilidad todavía, Diego, de registrar la SUBE, viaja todos los días con 4 mil pesos de gasto, ponele, entrecargar más al auto. Que la registre, bueno. No, está bien, pero digo, pero digo, hoy como está la situación, ¿no? Digo, ¿nos conviene tomar colectivo aún sin cargar o nos conviene cargar el auto, viajar cómodo, sin manejar nuestros horarios? Es como raro todo. Es casi lo mismo. ¿No? Es como que no sabés para dónde ir, Rieguito. ¿Se entendió más o menos la ecuación o la comparación que quiero hacer? Sí, claro, pero pensemos también del desgaste del auto. Cubiertas, aceite, todo lo que eso implica también, un cambio de aceite. Hoy en un auto estás hablando de por lo menos 100 mil pesos, incluyendo también los filtros. Hay autos que salen muchísimo más, 160, 200 mil pesos. Eso lo tenés que amortizar en 10 mil o 15 mil kilómetros. El gasto es importante. Tener un auto hoy, la verdad que es para una clase muy especial. Un lujo, un lujo. Mirá lo que es a fuego, Rieguito, me emociono. Mirá lo que es fuego. La fuego que está ahí. Ahora, esa fuego tiene que ser a gas, ¿no? Pero no está original. Si no es a gas, se lleva a la estación de servicio completa. Ahora, Diego, mirá qué interesante lo que planteaba Vero recién. Por ejemplo, a mí me toca venir todos los días aquí a Crónica, vengo con el auto por una cuestión de horario. Ahora, cuando me toca ir a la tarde para la radio, de Lugano a Palermo, yo lo que estoy haciendo la mayoría de los días es irme en colectivo, porque capaz que en colectivo gasté 300 idas, 300 vueltas, 600 pesos. Y capaz que si me tengo que ir con el auto hasta Palermo, son 3 litros o 4 litros de nafta, multiplicalo por, ponele la super, 800 pesos, son 3.200. Entonces, ese ahorro que provocás en el día a día es un gasto menos que vos tenés en el bolsillo a fin de mes. Bueno, yo estoy pensando eso de venirme desde el oeste en tren y colectivo, sacando cuentas, me gastaría más o menos 1.000 pesos por día, ¿no? De peaje solamente, si yo vengo desde el oeste, solamente de peaje estoy hablando, tenés 2.000 y pico de pesos para venir. Y cosa insólita, el peaje de vuelta cuesta 4.500. O sea, cuesta 2.000 y pico para venir y 4.500 para volver. Pregúntenme por qué cuesta... No lo sabemos, claro. Tiene un precio para venir, otro precio para volver. Yo la verdad que lo desconoco, dicen, porque tenés un tirón más largo. ¿En la autopista del oeste? Sí, en la autopista, en la 25 de mayo, acá. Digo, pero valiendo de todo esto, y yendo al precio de lo que hablaba Diego hace un ratito del mantenimiento. Dieguito, escuchá esta, ¿eh? A ver. Tengo que hacer cambio de correo de distribución de la Kangoo. ¿Sí? Voy a comprar el kit de distribución, nada más. Entonces, 260.000 pesos. El kit de distribución. A eso sumaré la mano de obra. Que te sale otros 150, 200. Estamos hablando de 500.000 pesos para 50.000 kilómetros. O sea, estamos hablando de 10.000 pesos... A ver, 50.000 kilómetros. Hablamos de 500.000 pesos. Estamos hablando de 10 pesos por kilómetro, por kilómetro, que tiene nada más que amortizar el auto de correo de distribución. Imagínate, Diego, si tenés que hacer el mantenimiento continuo, que lo tenemos que hacer, porque tenemos vehículos, ¿no? Tal cual, correcto. Ayer, hablando con un familiar, me preguntaba, ¿cuánto gastás por día? Y un cálculo rápido tenés que hacer. Si usás el auto y tenés quizás algunos trabajos, no solamente uno, sino dos, y tenés que movilizarte por el centro, como decía recién el colega que va desde el canal a la radio más tarde. Entonces, tenés que pensar que como mínimo por día vas a gastar entre 20.000 y 30.000 pesos. Solamente para ir a trabajar. Es decir, en el medio, tomar un café, un café con leche, no comer nada, no sentarse en ningún lugar extraño. Y ese es el costo que tenés, pensando en peajes, en combustible, en tomar algo y en comer en algún momento. Sumado al estacionamiento, Diego, también. Tal cual, porque un estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos la hora, no baja de 1.000 pesos. No, pero te tiro otra también. Mirá, ponle, dejás el auto en la calle. Yo que vivo ahí en Caseros, en el centro de Caseros, dejás el auto en la calle. La hora creo que está 150, 200 pesos por dejarlo en la calle. Después te afanan, como me afanaron también, ¿eh? Me rompieron y me robaron todo lo que tenía arriba de la camioneta. Pero vos el estacionamiento lo pagás. Lo pagás. Y en medio de pagar el estacionamiento, si lo dejás todo el día porque te fuiste, terminás gastando unas dos lucas más o menos en estacionamiento por tenerlo parado en la calle. Es una fortuna. Es una fortuna realmente. Sí, sí. Digo, todo es caro con un auto y siempre lo fue, pero era más manejable. Hoy en día se hace muy difícil, Diego, porque si no, si no venís por la autopista, venís por abajo. ¿Cuánto tiempo tardás? ¿Cuánto más se desgasta el vehículo también viniendo por las avenidas con el tránsito que hay? Porque hoy en día la autopista está cómoda para venir. Mucho tránsito, pero no se producen embotellamientos. Porque mucha gente va por abajo. Vení por directorio, vení por directorio San Juan, en lugar de venir por la autopista Acheso Oeste 25 de Mayo. No llegás nunca. Está totalmente colapsada avenida de directorio. Porque, ¿qué está haciendo la gente? No puede gastar esa plata de peaje todos los días. Entonces vas por abajo, Diego, ¿te habrá pasado? En el horario en que trabajo, había optado, por ejemplo, en cuarentena, que no había absolutamente nadie en la calle, no tomar la autopista 25 de Mayo para venir desde mi casa hacia el trabajo. Luego, obviamente, una vez que se levanta la cuarentena, comencé a tomar la autopista. Pero ahora, haciendo los números, tomás lápiz y papel, querés afinar ese lápiz y no podés, no te dan los números por ningún lado. El costo-beneficio, quizás, de la autopista, en el horario en que vos viajes, será de 10 minutos en relación al tiempo en que uno transcurre desde un lugar al otro. En mi caso en particular, si voy por bajo de la autopista, si no tomo la autopista, tardo entre 10 y 15 minutos más. Y me ahorro esos 2.000 y pico de pesos. Espectacular. Solamente en un viaje. A la vuelta hago lo mismo. Claro. Ahí está. Bueno, uno tiene que salir con calculador en mano todos los días, Diego, ¿no? Si vamos a trabajar, si vamos a supermercado, todo el tiempo con la calculadora en la mano para tratar de recortar o bien para gastar, bueno, para gastar lo menos posible, ¿no? Recortar me refiero a esas cosas que haces diariamente o que veníamos haciendo y que de repente lo cortás. Ahora, con calculadora en mano, a ver qué me conviene. Si me tomo el premio, si me tomo el susto, si me tomo colectivo, si voy para abajo, si vengo por autopista. Es una cosa de locos, Diego. Gracias por tu trabajo. Como siempre, vamos a volver porque es un nuevo tema de la semana, del día. Para el primero de mayo se prevé este aumento de la nafta. Gracias, Diego.